Hola, mi nombre es Aníbal Guerrero y estamos sumamente contentos por la alianza que hemos realizado con la empresa Your Little Pau. Bien, son muchas las personas que me dicen tengo miedo a denunciar a mi vecino por el maltrato animal. ¿Por qué? Porque mi vecino tiene dinero, sé que conoce muchos abogados. Bueno, esta alianza con la empresa Your Little Pau es una alianza que de forma gratuita nuestra empresa Guerrero y Guerrero, abogados, estaremos prestos para ayudarlo en todo lo que usted necesite para que si usted ve a alguien, escuche, alguien como lo dice la ley 133 que maltrata una mascota, usted escríbanos. En la parte de abajo de este video aparecen las redes sociales de Your Little Pau y las redes sociales de Guerrero y Guerrero para que usted tenga una asesoría, escuche, totalmente gratis. Si usted nos escribe, si usted nos llama porque hay un maltrato animal, nosotros estaremos prestos para sentar en el balquillo las acusados y sancionar a aquella persona que no respeta la ley 133. Dios me los bendiga.